¡Hey que paso! ¡Hey! ¡Bienvenidos! Muy buenas chicos y chicas, tal y como veis en el título del vídeo de hoy, hoy os voy a hablar de mi primer manga. La verdad es que me he marcado un pequeño clipbait que no creo que surta mucho efecto, pero ahí lo dejo. Obviamente yo tenía otros mangas que me había comprado cuando era un muchachín, como por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplares de Edén, no tenía más, esto es lo que había respecto a esta serie. Y luego la serie manga que más me flipó, que más me marcó cuando era un niño pequeñico fue esta, Arms, también conocida como Project Arms, a mí me encantó, aquí tenéis, tengo toda la colección que había, al menos no sé si había más, una, dos, tres o cuatro, aquí tengo todos, los seis o siete cómics de la primera tirada y la verdad es que es una historia que me encantó, muchachos con secretos del pasado, con miembros de su cuerpo, no miembros de familiares, sino miembros de brazos, piernas, que se transforman como en monstruos que luchan por ellos, son armas, bueno, 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 quien quiera saber más de Project Arms o que lo busque por ahí, o si os vais a mi Instagram, tengo una sección donde pone cómics y ahí os hablo un poquito más de los diferentes tomos de esta serie. Pero bueno, al leo, os voy a hablar del manga que me he leído ahora mismo en esta nueva etapa en el mundo de los cómics, tebeos, novelas gráficas y demás por mi parte. Estoy hablando concretamente de... Pues sí chicos, aquí tenéis Hideout de el maestro Masasumi Kakikazi. Masasumi Kakizaki, bien. Bueno, la verdad es que lo dicho, yo, como bien sabéis, no estoy muy metido en el mundo del manga, no es que me guste mucho, pero las historias un poco más adultas, con un trasfondo más serio o con una temática un poco más oscura o gore, como puede ser el terror, asesinatos y demás, pues sí que me va. Y la verdad es que me habían recomendado este Hideout como uno de estos mangas de terror bastante llamativos y bastante molones. Es un manga de 2010, llegó en 2014 a España de la mano de Milky Way Ediciones y destacaría por encima de todo la atmósfera que nos presentan en el manga. Es brutal el contraste de Japón con la isla paradisíaca en la cual los personajes están de vacaciones. Es muy llamativo y la verdad está muy bien hecho. La sinopsis es bastante directa y si no te gusta ya es complicado que te atrape, pero a mí la verdad es que me atrapó bastante. El contexto, sinopsis o historia de este Hideout es que nuestro protagonista, es decir, Seichi, que es como se llama, pues es un escritor frustrado, ha tenido movidas en su vida personal, no tiene inspiración para seguir escribiendo novelas, entonces decide irse con su mujer a una isla paradisíaca en busca de inspiración. Eso es el concepto que se explica, pero ni mucho menos, muchachos. La idea principal de este viaje es que Seichi asesine a su mujer. ¿Por qué? Ese es el misterio que nos van a presentar en el cómic y que te va a dejar enganchado como una lapa. La verdad es que el recurso de los flashbacks para ponernos en contexto de cuáles son los pensamientos de Seichi y por qué quiere hacer lo que quiere hacer es de las cosas más guays de la historia y la verdad también de las más perturbadoras. Sin hacer spoilers, la verdad, simplemente decir que nuestros personajes dentro de esta isla se verán, pues esto, en toda la temática del que te mato, que no, que sí, que para arriba, que para abajo y acabarán dentro de una cueva oculta en mitad de la selva. La verdad es que, lo dicho, toda la ambientación de la cueva, la atmósfera, la sensación de estar encerrados, el no saber qué va a haber en la siguiente esquina, la oscuridad, está todo muy húmedo, está lloviendo. Es todo muy, no sé cómo decirlo, sabe transmitir muy bien lo que sentirías en esa situación y la verdad es que a mí me da escalofrío solo de pensar en estar en esa cueva encerrada. La verdad, más allá de eso, he de decir que la historia está bien, a mí me gustó muchísimo. Hay ciertos momentos de acción que, la verdad, no se aprecian muy bien, como que las peleas o los conflictos que puede haber en la oscuridad, en la cueva, con la lluvia, los movimientos. Hay momentos en que no te enteras realmente casi lo que estás viendo en pantalla o a lo mejor... O en pantalla... En página o a lo mejor es porque yo no estoy acostumbrado a leer tanto manga. Pero bueno, la verdad es que se sobreentiende bastante bien y no altera mucho, digamos, la sensación que te queda una vez leída la obra. Y tampoco me quiero liar mucho. He de decir que el final está muy bien. La verdad es que le han dado una vuelta de tuerca más de lo que yo podía pensar porque si piensas al final una historia de terror, de un asesino, que no, que alguien escapa, suelen terminar siempre de la misma manera. Y el toque diferente, incluso un poco más oscuro y siniestro que le han dado al desenlace de este hideout, para mí ha hecho que sea una obra que para empezar de nuevo un poquito en el mundo del manga, no es que me vaya a tirar por ahí porque no me va, pero alguno caerá, pues ha sido muy buena. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Hideout, y tú, concretamente tú. ¡Qué opción!